En un esfuerzo para evitar que más hondureños continúen el éxodo hacia el sueño americano, la Comisión de Acción Menonita, junto a nueve alcaldías del Valle de Sul al norte de Honduras, se unieron para que a través de programas brinden apoyo a más de 5 mil migrantes retornados. La idea está centrada en que los alcaldes puedan invertir mucho más en capital humano, en mejorar las capacidades, en mejorar las competencias técnicas de sus pobladores y especialmente de los jóvenes que están saliendo. Entre los proyectos que servirán para reincorporar a estos jóvenes deportados al mundo laboral destaca un programa piloto que se implementó en San Pedro Sula y que consiste en una beca para que puedan aprender un oficio. Al menos 200 de ellos ya están siendo beneficiados. Ya tenemos egresados 66 jóvenes. De esos 66, ya 60 ahora tienen un empleo. ¿Qué significa eso? Si uno les pregunta a estos jóvenes si quieren salir del país, obviamente la respuesta es no. En la reunión acordaron también que los alcaldes destinarán entre las municipalidades participantes más de 2 millones de dólares de sus presupuestos a fin de fortalecer los programas para los deportados. El 80% del migrante retornado es del Valle de Sula. Es gente que salió de San Pedro Sula, de Villanueva, de Progreso, de La Lima, de Choloma, de Puerto Cortés, de todos los municipios del Valle de Sula y lógicamente ya es un problema que existe y que los municipios hacemos nuestros propios esfuerzos. Con este programa las autoridades esperan disminuir la cifra, ya que hasta la fecha van más de 4 mil deportados de Estados Unidos y México. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.